Pro de los youtubers de Free Fire, muchas gracias, obviamente no soy el más pro, a veces sí, hago cosas chidas, pero creo que hay gente que es mejor que yo, yo creo que sí, lo que pasa es que yo no respeto, o sea, yo respeto a todo el mundo, pero no me gustan los youtubers que usan por defecto, o los que dicen, oh, soy buenísimo usando, soy buenísimo jugando, pero uso por defecto. Por defecto, por defecto es una buena, es una cosa que la mayoría no usan, ¿verdad? Y es perfecto, pero yo de verdad admiro a los que usan el preciso en mira, yo no tengo ningún problema con los de por defecto, los respeto, pero admiro a los que usan preciso en mira, a eso sí, los admiro, como Bones, Antronics usaba preciso en mira, ya no usa preciso en mira, ya se cambió por defecto, Quien más usa preciso en mira, Bonesniper usa preciso en mira, Yankee usa preciso en mira, Reinaldito usa preciso en mira, pero los que usan por defecto, no, no me agradan, o sea, cuando dicen, oh, es que el por defecto es tú, apunta y disparas, no me agradan, no, sino que no me gusta que digan eso, pues, porque el por defecto es más sencillo, no, no hace falta que tengas mucha práctica, yo puedo tener un día malo y me costará jugar con preciso, yo puedo tener un día malo y me costará jugar con defecto, no me costará porque el defecto es pim, 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 ¿sí me entienden? o no me entienden, yo, para jugar bien con preciso, debo jugar mucho, 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 para jugar bien con por defecto, simplemente hay que darle jugar y ya, está listo, está listo, los que usan preciso en mira, son unos cracks, los que no usan preciso en mira, bueno, no les deseo el mal, no les falto el respeto, pero, por defecto,